Seguimos con más de Escena CB24 y en este vlog que nos vamos al mundo de la música porque tengo aquí en estudio al cantante costarricense José Cañas que nos va a hablar de su última producción discográfica, bienvenido José Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, pura vida y muy feliz de estar acá ¡Qué bien! Del corazón, así se llama, así se titula la nueva producción discográfica háblanos acerca de este nuevo álbum Mira, esto es un disco que combina canciones folclóricas costarricenses del repertorio popular folclórico y le metimos ciertas canciones de repertorio popular más contemporáneo y realmente esto es un disco que recién lanzamos hace poquito andamos presentándolo en Estados Unidos, en CNN, en un montón de sitios y es un disco que reúne básicamente lo que es la esencia del ser costarricense en cuanto a música con invitados centroamericanos de una gran calidad y representativos de cada país Eso fue lo que más nos llama la atención, que es un repertorio folclórico ¿De dónde surgió realmente esta iniciativa? Mira, el disco mío pasado que se llama Quiero Vivir, tuve la oportunidad de irlo a promocionar mucho a Estados Unidos y a otros países y siempre que llegaba a las entrevistas me decían Costa Rica, Centroamérica, pura vida Entonces era un cariño tan lindo con Costa Rica que empecé a decir, bueno, qué bonito hacer algo más, como con más sabortico Yo desde pequeño canto o me ha gustado la música folclórica, realmente me llena cantarla Nunca lo había hecho de forma pública y de ahí nace esta idea de hacer un disco meramente costarricense y un proyecto que al final del día resulta ser que es marca país esencial Costa Rica, que se lo otorgan Entonces todo se junta para realmente hacer música y hacer un disco que habla un poquitito más de Costa Rica hacia el mundo Del Corazón cuenta con nueve canciones, ¿es correcto? Así es, con nueve canciones ¿Cómo fue este proceso? ¿Cuánto duró la grabación? ¿Fue difícil? ¿No fue difícil? Mira, fue difícil en el tema de que hay invitados centroamericanos Digamos, tengo de Guatemala a Álvaro Aguilar de Alux Nahual Tengo de Nicaragua a La Cuneta Son Machín, Erwin Costa, Don Carlos Mejía Godoy Del Salvador a Luz Rey, de Guatemala también a Mr. Fer En fin, eran tantos, bueno, de Costa Rica a Devinova Eran tantos invitados y era empezar a coordinar tantas agendas Que sí fue complicado, o sea, se atrasó meses, 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 meses Porque la intención era sacarlo hacía rato Pero siempre pasaba algo, o uno andaba de gira, o yo andaba de gira, o no coincidíamos Pero realmente fue una experiencia bien bonita Y al cabo de que ya lo lanzamos, estamos muy contentos Y con lo que nace como producto ¿El disco se grabó aquí en Costa Rica? Se grabó en Costa Rica la mayoría Y otras cosas sí se grabaron cada músico en sus países En sus países Sí Este lanzamiento va a ser este sábado 30 de septiembre ¿Cuáles son las novedades de este evento? Mira, esto es un disco, bueno, es un evento en el que me voy a acompañar Con el grupo Madrid Son, Grandes Maestros Que son parte de este disco Una parte lo fui a producir con ellos Otra parte la hice con Tapado Vargas de Éditus Y con Ayerín Solís que también es de Éditus Y este sábado vamos a presentar el disco y las canciones Junto con Madrid Son Es un concierto súper rico, folclórico Va a haber música contemporánea Está invitado una folclorista que se llama Eli Herrera Que es de San Carlos Y también va a estar invitado el rockero Bernal Villegas Con quien traemos una sorpresa muy bonita dentro de este disco ¿Tienes pensado lanzar algún videoclip a futuro de alguno de esos nueve sencillos? Mira, ya se ha lanzado, bueno, saben de dónde vengo yo Es un video que está en toda América ahorita dando vueltas En una aerolínea en toda América y allá en Europa Y esta canción que estaban viendo hace un ratito aquí Que se llama He Guardado Que es junto a Devinova El resto de canciones sí van a tener video Y pronto vamos a estarlos ahí grabando Sabemos que vas a tener una gira a nivel nacional ¿Cuándo iniciará esta gira? ¿Qué provincias específicamente vas a visitar? ¿Cómo será este proceso? Mira, esta gira la empezamos ahora el 15 de septiembre Precisamente para ir allá a celebrar la independencia Ya estuvimos en San José Con dos fechas en San José Esta tercera va a ser aquí en Escazú Y después de esto ya el otro mes vamos para Cartago Y vamos a ir rotando a Punta Arenas, Guanacaste Vamos a estar visitando a la abuela Heredia Y nos va a llevar lo que resta del año y parte del otro Increíble, que te vaya excelente en esta gira Muchas gracias, de verdad Otra preguntita ¿Cómo es la música centroamericana, a nivel centroamericano? Mira, hay mucho que compartir Yo quise incluir a Centroamérica en este disco Porque realmente me parece que hay que unificar Hay que unirnos Musicalmente hablando somos más parecidos que distintos Entonces creo que es un buen momento Y hay muy buenos artistas actualmente en Centroamérica Como para hacer un grupo Y empezar a mover la música más en Centroamérica Realmente somos una región muy pequeña Como para que estemos tan separados Volviendo al tema del evento este sábado ¿Cuánto cuestan las entradas? ¿Dónde las podemos conseguir? Para que la audiencia... Claro Mira, va a ser en Jazz Café Escazú Para toda la gente aquí en Costa Rica Y las entradas tienen un precio Creo que de 4 mil colones Si no me equivoco Y van a estar a la venta ahí mismo O si no se pueden meter en Jazz Café Y ahí las reservan Las compran por internet Ahí las compran y las reservan, sí Perfecto Bueno, tienes las cámaras de C24 Para invitar a la audiencia Que asistan a este evento este sábado Para tu nuevo disco Todos los invitados a acompañarnos este próximo sábado En este lanzamiento del corazón Un disco que realmente hicimos con canciones del corazón Y que vamos a presentarlo en vivo Este sábado en Jazz Café Escazú Aquí en Costa Rica Pura Vida Increíble, José Muchísimas gracias Muchísimo éxito con este nuevo disco Gracias, no, gracias Conversábamos con el cantante costarricense José Cañas Que nos hablaba de su último disco Titulado Del Corazón Que se presentará este sábado 30 de septiembre En Jazz Café Escazú Costa Rica A continuación Vamos a nuestra última pausa comercial Y ya volvemos con más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!